Choluteca bella, una ciudad de bendición Tierra de bellas mujeres, un lugar lleno de amor Choluteca bella, tierra de caña y maíz Cuna de sabios pensante, vieja vía de Jerez De la frontera de mis reales tamarindo Porque no son los hombres millonarios los que hacen rica una nación Sino aquellos hombres con pensamiento de oro, con plata de lirismo y hierro de voluntad Luego el río dividía cortando los pasos para la frontera Y como ayuda del cielo surge un bello puente uniendo carretera Puente que ha sufrido grandes tempestades Puente bendito de hierro, icono de mi ciudad Y aquí comienza su historia 1937 para ser exacto comienza su gloria Choluteca bella, una ciudad de bendición Tierra de bellas mujeres, un lugar lleno de amor Choluteca bella, tierra de caña y maíz Cuna de sabios pensantes, vieja vía de Jerez Si no hay otro lugar, como Cholú no hay dos Choluteca, luces hoy más bellas Situada entre cerros y montañas Eres rosa nacida en primavera Tu puente colgante de lira con tus aguas, tus obras monumentales Todos los artistas te despiertan de tu sueño profundo Y te llevan a la gloria entre pinturas y lienzo Porque eres bella cuando escribe, bella cuando piensa Bella cuando duerme, ciudad de los claveles Siriaco de Sama Choluteca bella, una ciudad de bendición Tierra de bellas mujeres, un lugar lleno de amor